Mi nombre es Pátima Montaño Rentería y soy futbolista profesional del equipo Orso Marzo Femenino. Siempre me ha gustado el fútbol, siempre lo he practicado. Soy una mujer de pueblo, de Salahonda, Nariño, y siempre en el colegio, en el barrio, siempre lo he practicado con mis amigos y compañeros del salón. Bueno, cuando terminé el bachillerato, mi mamá y mi hermano tomaron una decisión pensando en mi futuro, en mi bienestar, y de pronto coincidieron que en la ciudad podía tener mejores oportunidades. Gracias a mi hermano, que conocí a una persona de la Selección Valle, tuve la oportunidad de poder pertenecer a ese grupo y me fui dando a conocer como tal. He tenido la oportunidad de poder representar a mi país con la Selección Colombia, en donde he sido dos veces subcampeona, en dos suramericanos en los cuales hemos participado, en el 2014 y 2010 y 2014. Hoy en día me estoy desempeñando como monitora del programa Semillero Deportivo, en lo cual tengo mi población en el barrio Los Lagos. Desde mi punto de vista creo que el impacto ha sido muy bueno, bueno, ya que al inicio miraba como mucha agresividad entre ellos, a la forma de dirigirse al amigo, incluso a la forma de dirigirse a mí, pero a medida de que se ha ido trabajando y que uno le ha ido enseñando pues algunas cositas, ellos han ido interpretando y han cambiado su forma de dirigirse a cada una de las personas. Pues en este momentico estoy jugando la Liga Femenina, pertenezco al equipo Orso Marzo, en el cual estamos en el séptimo lugar, pues lo que se viene de ser campeona de la Liga Femenina. Los invito a todos que miren el deporte como una oportunidad para cambiar su vida. ¡Gracias!